El guión era como una canción de Shakira Pontevilla y yo así como que miraba y decía el día del Nispero vamos a conseguir los derechos a esta canción para hacer la coreografía, yo le digo por qué no hablamos con Coco Stambo, que es un chilenos que en este proyecto de Supernova, ya no con mi prima porque mi prima era de la primera generación de Supernova, esta era la segunda generación y justo ahora sacan un siglo y leísta esta canción con una coreografía podemos hacer eso, porque el guión era una canción de Shakira y llevaba una coreografía Y así fue y conversamos con ellos, fueron obvio, ni un problema, también les servía de promoción, yo me junté con una amiga actriz que era seca para sacar rápido una coreografía porque no tenía mucho tiempo y enseñármela, entonces nos juntamos las dos así como con el videoclip, poniendo pausa, andar aprendiendo en la cuestión y después haciendo